Espíritu Santo Bienvenido eres Espíritu Santo Bienvenido eres Donde tú estás Allá hay libertad Donde tú estás Allá hay sanidad Espíritu Santo Bienvenido eres Espíritu Santo Bienvenido eres Donde tú estás Allá hay libertad Donde tú estás Allá hay sanidad Espíritu Santo Santo de Dios Espíritu Santo Santo de Dios Venga con tu fuego En mi corazón Venga con tu fuego En mi corazón Espíritu Santo Espíritu Santo Has traído sanidad Libertad con tu poder Para mi pueblo Bienvenido seas Amado Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Bienvenido eres Espíritu Santo Bienvenido eres Donde tú estás Allá hay libertad Donde tú estás Allá hay sanidad Espíritu Santo Espíritu Santo Bienvenido eres Espíritu Santo Bienvenido eres Donde tú estás Allá hay libertad Donde tú estás Allá hay sanidad Espíritu Santo Espíritu Santo Santo de Dios Espíritu Santo Santo de Dios Venga con tu fuego En mi corazón Venga con tu fuego En mi corazón Venga con tu fuego Música Venga con tu fuego Te vuelvo a la iglesia Amado Música Música Nunca en esta vida me he gozado tanto como la que tengo al Espíritu Santo Nunca en esta vida me he gozado tanto como la que tengo al Espíritu Santo Errante cantando triste caminaba hasta que he escuchado de Dios la palabra Errante cantando triste caminaba pero Jesucristo ha salvado mi alma Espíritu Santo sana mis heridas y en ese vacío que existe en mi vida Espíritu Santo sana mis heridas y en ese vacío que existe en mi vida Tú eres poderoso para consolarme misericordioso para perdonarme Tú eres poderoso para consolarme eres amoroso para bien guiarme Música Amo a Jesucristo con toda mi alma porque es el amigo que nunca me falla Amo a Jesucristo con toda mi alma porque es el amigo que nunca me falla Fallan los amigos y los familiares pero Jesucristo él nunca me falla Jesús es la fuente de gozo inefable porque la ha cambiado mi lamento en baile Ay Dios mío, Jesucristo mío, ay ven pronto solo verte ansío Ay Dios mío, Jesucristo mío, ay ven pronto solo verte ansío Amo a Jesucristo mío, ay ronal Network, ay ven pronto solo verte ansío Amo a Jesucristo, mi vida y losети el mar Aunque soy indigno de tu amor, Dios mío Doblo mis rodillas y perdón te pido Yo que estaba muerto, el calor perdido Tu misericordia, salvarme vino Ahora Padre amado, solo en ti confío Siento tu presencia, ay, 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 Jesús mi camino Para ti la gloria, cordero divino Tú eres vida eterna, tú eres el camino Para ti la gloria, cordero divino Tú eres vida eterna, tú eres el camino No soltaré, no soltaré, tu mano buena no soltaré Tú eres perdón, tú eres amor Tú eres mi Dios y mi salvador No soltaré, no soltaré Tu mano buena no soltaré Tú eres perdón, tú eres amor Tú eres mi Dios y mi salvador Música Con gozo y alegría a ti Señor Jesús Música Aunque soy digno de tu amor Dios mío Doblo mis rodillas y perdón te pido Yo que estaba muerto, pecador perdido Tu misericordia a salvarme vino Ahora Padre amado, solo en ti confío Siento tu presencia, ay, ay, ay Jesús mi camino Para ti la gloria, cordero divino Tú eres vida eterna, tú eres el camino Para ti la gloria, cordero divino Tú eres vida eterna, tú eres el camino No soltaré, no soltaré Tu mano buena no soltaré Tú eres perdón, tú eres amor Tú eres mi Dios y mi salvador No soltaré, no soltaré Tu mano buena no soltaré Tú eres perdón, tú eres amor Tú eres mi Dios y mi salvador Tú eres mi Dios y mi salvador No soltaré, no soltaré Tú eres perdón, tú eres amor Tú eres mi Dios y mi salvador No soltaré, no soltaré Tu mano buena no soltaré Tú eres perdón, tú eres amor Tú eres mi Dios y mi salvador No soltaré, no soltaré Tú eres mi Dios y mi salvador Con gozo a mi Señor En el amor Son gozo a mi Señor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Al Padre Le demos gracias por su amor Y pidamosle perdón en oración Creyendo con firmeza en el Señor Recibamos de lo alto bendición Si pedimos en el nombre de Jesús Toda nuestra petición en oración Temoslo por recibido del Señor Porque Dios en su palabra dice así Cuando tú quieras algo de mí Pídeme, pídeme Cuando tú sientas desfallecer Búscame, búscame Cuando tú quieras algo de mí Pídeme, pídeme Cuando tú necesitas de mí Sígueme, sígueme El cuerpo de Cristo En los Andes Alabando al Creador Ecuador Perú Bolivia Chile Los Andes Glorifican el nombre Del Rey de Reyes Y Señor de Señores Señor de Señores Al Padre Al Padre le demos gracias por su amor Y pidamosle perdón en oración Creyendo con firmeza en el Señor Recibamos de lo alto bendición Si pedimos en el nombre de Jesús Toda nuestra petición en oración Temoslo por recibido del Señor Porque Dios en su palabra dice así Cuando tú quieras algo de mí Pídeme, pídeme Cuando tú sientas desfallecer Búscame, búscame Cuando tú quieras algo de mí Pídeme, pídeme Cuando tú necesitas de mí Sígueme, sígueme Pídeme, pídeme Pídeme, pídeme Pídeme P84 Pídeme 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 ¡Gracias! 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 Ancho es el camino a la perdición, angos fue el que lleva a la salvación. Vida de deleites, ya no quiero más, prefiero mi vida en la eternidad. Ya no creo en dioses falso, Uno solo es mi Señor, Jesucristo Rey de Reyes El dueño de mi corazón Ya no creo en dioses falsos Uno solo es mi Señor, Jesucristo Rey de Reyes El dueño de mi corazón Ahora tengo libertad, para Jesucristo danzaré No adoro a las estatuas, no soy Nabucodonosor Ahora tengo libertad, para Jesucristo danzaré No adoro a las estatuas, no soy Nabucodonosor ¡Amén! Alabemos a Jesús, adoremos al Salvador Bendito es el Rey que viene, en el dulce nombre de nuestro Señor Alabemos a Jesús, adoremos al Salvador Bendito es el Rey que viene, en el dulce nombre de nuestro Señor Escucha siempre el consejo, y recibe la corrección Para que seas hombre sabio, y en tu vejez haya unción El entendido en la palabra, siempre su bien hallará Y el hombre que en Dios confía, bienaventurado será Alabemos a Jesús, adoremos al Salvador Bendito es el Rey que viene, en el dulce nombre de nuestro Señor Alabemos a Jesús, adoremos al Salvador Bendito es el Rey que viene, en el dulce nombre de nuestro Señor El que siembra iniquidad, iniquidad segará Y la vara de su insolencia, pronto quebrada será Abominación son a Dios, los perversos de corazón Los de camino perfecto, agradables son al Señor Alabemos a Jesús, adoremos al Salvador Bendito es el Rey que viene, en el dulce nombre de nuestro Señor Alabemos a Jesús, adoremos al Salvador Bendito es el Rey que viene, en el dulce nombre de nuestro Señor Si aborreces a tu hijo, nunca lo castigarás Pero si dices que lo amas, de niño lo corregirás Si corriges a tu muchacho, ciertamente no morirá Castígalo con la vara, del infierno lo librarás Alabemos a Jesús, adoremos al Salvador Bendito es el Rey que viene, en el dulce nombre de nuestro Señor Alabemos a Jesús, adoremos al Salvador Bendito es el Rey que viene, en el dulce nombre de nuestro Señor Cuando caiga tu enemigo, no te regocijes de él Y cuando sus pies tropiecen, no se alegre tu corazón De aquel que guarda su boca, su alma guardada estará Y el que mucho abre sus labios, ese tendrá calamidad Alabemos a Jesús, adoremos al Salvador Bendito es el Rey que viene, en el dulce nombre de nuestro Señor Alabemos a Jesús, adoremos al Salvador Bendito es el Rey que viene, en el dulce nombre de nuestro Señor El que menosprecia el precepto, por ello perecerá Y el que teme el mandamiento, recompensado será El que fácilmente se enoja, locuras cometerá Será un hombre aborrecido, por toda su perversidad Los proverbios son guianza, para nuestro diario vivir Si tu amas a Jesucristo, mucho te van a servir Alabemos a Jesús, adoremos al Salvador Bendito es el Rey que viene, en el dulce nombre de nuestro Señor Alabemos a Jesús, adoremos al Salvador Bendito es el Rey que viene, en el dulce nombre de nuestro Señor Amén Amén El nombre de Jesucristo tiene autoridad La sangre de Jesucristo tiene poder El nombre de Jesucristo tiene poder Para limpiar los pecados del mundo Para deshacer las obras del diablo Para limpiar los pecados del mundo Para deshacer las obras del diablo El cuerpo de Jesucristo es el Rey que viene, en el dulce nombre de Jesucristo Y carne, nuestra batalla no es contra el hombre Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Cristo que me guarda Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Cristo que me guarda ¡Gracias! 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 La obra de Jesucristo nos dio la vida La obra de Jesucristo nos dio la vida El amor de Jesucristo nos liberó La obra de Jesucristo nos dio la vida El amor de Jesucristo nos liberó Por él tenemos la vida en victoria Y por su gracia la eterna salvación Por él tenemos la vida en victoria Y por su gracia la eterna salvación El nombre de Jesucristo tiene autoridad La sangre de Jesucristo tiene poder El nombre de Jesucristo tiene autoridad La sangre de Jesucristo tiene poder Para limpiar los pecados del mundo Para deshacer las obras del diablo Para limpiar los pecados del mundo Para deshacer las obras del diablo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Cristo que me guarda Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Cristo que me guarda Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Cristo que me guarda Música Perdóname Padre amado Porque contra ti es pecado De mi ten misericordia Hazme vivir en victoria De mi ten misericordia Hazme vivir en victoria No apartes de mi tu rostro Ni tu grata compañía Guárdame de tentaciones Cada noche y cada día Guárdame de tentaciones Cada noche y cada día Me libra y me da su luz La sangre de tu hijo amado Ese precioso Jesús A quien has resucitado Me libra y me da su luz La sangre de tu hijo amado Ese precioso Jesús A quien has resucitado Música Perdóname porque he sido Rebelde y desobediente Solo quiero que ahora veas A un hombre que se arrepiente Solo quiero que ahora veas A un hombre que se arrepiente Dios eterno y soberano Grande es tu misericordia Quiero andar yo de tu mano Seguro hasta ver tu gloria Quiero andar yo de tu mano Seguro hasta ver tu gloria Me libra y me da su luz La sangre de tu hijo amado Ese precioso Jesús A quien has resucitado Me libra y me da su luz La sangre de tu hijo amado Ese precioso Jesús A quien has resucitado Tu casa de tu hijo amado A quien has resucitado La sangre de tu hijo amado Cada día le cantaremos alabanzas a nuestro Dios Con la música de mi pueblo lo que siente mi corazón Cada día le cantaremos alabanzas a nuestro Dios Con la música de mi pueblo lo que siente mi corazón Él se goza con nuestro guaylas porque es de su creación No me digan que esto es del diablo porque el diablo nada creó Él se goza con nuestro guaylas porque es de su creación No me digan que esto es del diablo porque el diablo nada creó Mi alabanza le gusta a Cristo porque lo hago de corazón Yo la alabo por todas partes no solo en la congregación Mi alabanza le gusta a Cristo porque lo hago de corazón Yo la alabo por todas partes no solo en la congregación Por la calle yo voy mostrando Jesucristo no es religión Para que la gente lo sepa Jesucristo es vida y amor Por la calle yo voy mostrando Jesucristo no es religión Para que la gente lo sepa Jesucristo es vida y amor Jesucristo no es religión Cada día nos gozaremos en la presencia del Señor Aleluya, le cantaremos, le daremos todo el honor Cada día nos gozaremos en la presencia del Señor Aleluya, le cantaremos, le daremos todo el honor Él se lleva las amarguras, Él se lleva todo el dolor Él me da un espíritu nuevo, Jesús limpia mi corazón Él se lleva las amarguras, Él se lleva todo el dolor Él me da un espíritu nuevo, Jesús limpia mi corazón Jesucristo el Hijo de Dios, a ti sea todo el honor Por lo mucho que me has amado, alabanzas te canto yo Jesucristo el Hijo de Dios, Jesucristo el Hijo de Dios Jesucristo el Hijo de Dios, a ti sea todo el honor Tengo salvación, tengo salvación, tengo vida eterna Tengo del Señor su misericordia Tengo su perdón, tengo la victoria Tengo el privilegio de servir a Cristo Cantando mis alabanzas, adorando con mis canzas Voy clamando por mi patria Un avivamiento para mi Bolivia Proclamando con mi boca El regreso del Mesías Anunciando las acciones El alabanzas, el alabanzas, el alabanzas Desde mi Bolivia Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tengo salvación, tengo vida eterna, tengo del Señor su misericordia, tengo su perdón, tengo la victoria. Tengo el privilegio de servir a Cristo. Cantando mis alabanzas, adorando con mis danzas, voy clamando por mi patria, un avivamiento para mi Bolivia. Proclamando con mi boca el regreso del Mesías, anunciando a las naciones el avivamiento desde mi Bolivia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Señor, dame fuerzas y sabiduría para discernir y comprender tu paz. La herencia preciosa que yo he recibido, quiero encaminarla hacia ti, mi Dios. Herencia de vida, tuyos son mis hijos y hacia ti quiero que vayan. Ayúdame padre, ayúdame padre, ayúdame padre, ayúdame padre, a guiarles con tu luz. Quiero yo llevarles, siempre por la senda de justicia que reflejas. Enseñame padre, ayúdame padre, ayúdame padre, quiero ser un buen papá. Música 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 Música